El objetivo era muy simple, o iba a entrar a cuidar a Talula, porque como saben el Wilbur Sud es un hombre muy ocupado, iba a cuidar a Talula, y de repente lo publico y de la nada, y de la nada sale Wilbur Sud que ya está en vivo. ¿Cómo lo ven? ¿Que ya está en vivo? ¿El mentado Wilbur Sud ya está en vivo? ¿Ya aprendió que a cuidar al hijo? ¿Ahora sí le interesó? Esa es una, esa es una. Otra, otra cosita de la que quiero platicar y hablar, amigos, es lo siguiente. A ver, les voy a explicar de la manera más simple posible, ¿va? Les voy a explicar de la manera más simple posible. Ok. Desde el principio. Hay un hombre, un señor, diría decir, no un hombre, un señor, ya, ya tiene sus pinches añitos. Se ve así, se ve así el hombre, así está, de este color está. Este es Charlie Slimesicle, le voy a poner el cabello así, este es el mismísimo Charlie Slimesicle. Perfecto. A Charlie Slimesicle le decimos lo siguiente. Señor Slime, bienvenidos a QSMP. Y él dice, muchas gracias, a usted. Charlie Slime, te vamos a dar un huevito. Perfecto. ¿Cómo se ve el huevito? El huevito se ve así. Tiene lentecitos y todo, así todo pendejito. Este ahora es tu hijo. Perfecto, lo quiero mucho, muchas gracias. A usted, señor QSMP. Yo no estoy diciendo que yo sea el QSMP, claro, para nada, para nada. No caigamos en tonterías. Muchas gracias, señor. Este es Slime y su hijo. Pero de repente, viene otro hombre, señor, debería decir ya, que se ve, de hecho, ni lo voy a volver a pintar. Ni lo voy a volver a pintar porque están igualitos. Se ven igualitos. Llega un hombre que se llama Mariana. Este hombre se llama Mariana, perfecto. Este es Mariana. De hecho, Mariana tiene, es diferente, sí es diferente. Tiene el cabello negro. Pero, perfecto. Este es Mariana. Mariana y Slime. Están igualitos y tienen a un hijo. Su único objetivo es amar y querer a este huevito. Porque el huevito, como todos sabemos, tiene dos vidas. Ok, ya se sabe que el huevito tiene dos vidas. Perfecto. ¿Qué es lo primero que hacen? Se encariñan. No, les vale verga. Porque a todos les vale verga cuando les dan el puto huevito. A todos les vale verga cuando les dan el puto huevito para empezar. Entonces, les vale verga. Pierde una vida. Una. Y luego pierde dos. Dos. Este. Y chingue su madre. El puto huevito ya está muerto. Adiós. Al cielo. Estás muerto. Adiós, amigo. Adiós. Chingue su madre. Se fue a la verga. Y está muerto. Claro. ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Tristeza? Mucha, mucha tristeza. Están muy tristes, de hecho. Estos padres, en este momento, se encuentran bastante tristes. Entonces, les vamos a quitar la sonrisita a la verga. Adiós. La sonrisita. Goodbye. Goodbye. Y están, ahora sí, muy tristes. Ok. Están tristes los padres. Pensarías que aprenderían de sus errores y seguirían la vida. Como todo proceso de muerte, la gente sigue. La vida sigue, amigos. El mundo sigue. Pero, ¿qué hacen estos hombres? Uno. Bueno, vamos a ver qué hizo el Mariana. Pues, perfecto. El Mariana le empieza a decir, motherfucker, que bitch, que esto y aquello. Y hacen nada más y nada menos, amigos. Y no es broma, ¿eh? No es puta broma. Este hombre entra a la adicción del gambling y empieza a abrir putas cajas del CSGO. Empieza a gastar un chingo de dinero en cajas de CSGO. Este hombre está destrozadísimo. Bueno, desearíamos que uno, una de las parejas, por lo menos, asimilaría de que aquí hay un problema bastante grande. Slime, ¿verdad? Slime dice, mi esposo está abriendo cajas de CSGO. Está adicto al gambling. Es un hombre que está sufriendo mucho. Pues, le toca a él ser el hombre, ¿no? Pero, no, no. En lugar de eso, este hombre no aguanta y se convierte en un puto huevo. Se convierte en un puto huevo. Él mismo. Los que no saben, este cabrón se ha convertido en un puto huevo. Y dirías, perfecto, perfecto, se convirtió en huevo. Por lo menos, un hombre creativo. No. El cabrón, para acabarla, se llama así. Se llama G.E.G. ¿Ustedes saben cuál es la palabra en inglés para huevo? E.G. Y este creativo señor decidió llamarse G.E.G. O sea, uno adicto a las putas cajas del CSGO y el otro convirtiéndose en un puto huevo. Pero, que quede muy claro, que quede muy claro. Este hombre no lo hizo por ninguna razón. Me preguntó lo siguiente, me preguntó lo siguiente un día. Me dice, y este soy yo, me voy a dibujar a mí. Me pregunta, este Quackity, este soy yo, este soy yo, con un pelito, soy calvo. Quackity quisiera convertirme en un huevo. Y yo, por pendejo, ¿qué crees que le digo? Sí. Le digo, sí te puedes convertir en un puto huevo. Le dije, pero con una condición de que te acerques a los huevitos que odio, que te les pongas así chingón y yo los mate al final. Yo esos huevos los pienso matar, señores y señoras. Por ejemplo, por ejemplo, el Bobby. El puto Bobby es un mamón de primera. Sus padres, Jaden es buena onda, pero Roger es otro mamón. Tiene, está, o sea, es un, no, 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 no. Es un pinche chamaco cagaverga. Perfecto. Entonces, yo le digo, está bien, conviértete en huevo, pero con ese plan. No, ahora resulta que este hermano está más puto loco que nunca. Está más puto loco que nunca. Yo no creí, en mi vida creí, que este hombre se pudo haber puesto tan loco. Pero, señores y señoras, este señor, Slime Sequel, ha comenzado su stream el día de hoy con un pequeño rendimiento, una muestra de respeto a su ya fallecido hijo. Y se entiende, ¿no? Se entiende, o sea, alguien que está sufriendo tanto, pues claro, va a ser una pequeña, no sé, una muestra de respeto al hijo que se les acaba de morir. Se entiende totalmente. Pero, pero, señor, y quiero, quiero su, 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 su opinión, amigos. Quisiera su opinión, porque yo no veo esto como una manera sana de llevar a cabo las cosas. Y discúlpenme si yo soy el equivocado. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece esto? Este video, amigos, este video no lo he visto aún. Vi los primeros dos segundos y no entiendo, realmente no entiendo. Díganme si esto es una manera, si esto es una manera, a ver, no, les voy a poner el video correcto, les voy a poner el video correcto. Díganme si esto es una manera, este, si esto es una manera sana de, 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 no sé, de, de afrontar los problemas en tu vida. Digo, yo cuando pierdo mi huevito, yo lo he afrontado de una manera muy sana. O sea, quiero venganza. Y la venganza es un, la venganza, para los que no sepan, amigos, la venganza es algo muy normal. En la vida de, de día de hoy, la venganza es una cuestión súper normal. Toda la gente, este, comete venganza de todo tipo, de toda naturaleza. O sea, se entiende, se entiende. Y es lo que yo he practicado, la venganza, de una manera súper, súper, este, sana. Sana. Y yo, yo he asegurado, yo he asegurado que mi venganza ha sido de la manera más sana. Entonces, permítanme tantito, voy a, les voy a demostrar lo que ha hecho este señor. Lo que ha hecho este señor. Que, realmente, amigos, no entiendo si esto es la manera más sana de hacerlo, pero lo ha hecho de todos modos. Entonces, permítanme tantito. Dios mío, no, no, ni me la creo, eh, ni me la creo. Permítanme tantito, permítanme tantito. Ok, les voy a enseñar, les voy a enseñar, les voy a enseñar. Este señor ha hecho una muestra de respeto a su hijo fallecido y no sé cómo sentirme al respecto. Y quiero su opinión al respecto. Perfecto, amigos, chéquense lo que ha hecho, chéquense lo que ha hecho. Este uno va a salir. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Es Mariana! ¡Esa es Mariana! ¡Esa es Mariana con el ve... ¿Qué está pasando? ¡¿Qué está pasando?! ¡Felizando! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? Amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los huevitos, para que sepan, los huevitos son simplemente, pues, huevitos para que los cuiden y todo. En ningún momento pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué verga se está pasando? Y la letra, la letra, la lírica que ha empleado en esta rolota, dice, para los que no saben, Quackity Filza y mi vieja puta, ni mil juicios me mantendrán lejos de ti. ¿Van a flipa en el QS&P? ¡Me la van a devolver! ¡No puede ser! Esto es... Realmente esto es increíble. ¡Alguien subtitule esto, por favor! Amigos, amigos, esto es lo más triste que yo he visto. Yo no pensé que lo iban a tomar tan fuerte. Amigos, creo que esto es un muy buen momento para decir lo siguiente. Yo no pensé que estas situaciones serían de tanta emoción. Tanta emoción, ¿sí me entienden? Yo no sabía, yo no sabía. Yo no estaba enterado de que cuestiones de esta naturaleza sucederían así. Amigos, déjenme les comento. Y este es un momento perfecto. ¡Pinches greñas culeras! Este es un momento perfecto para decir lo siguiente. El día de hoy... El día de hoy... QS&P cumple un mes, amigos. ¡Un mes ha cumplido QS&P! ¡QS&P! Este mes ha cumplido un mes. Perdón, este día ha cumplido un mes. Hace un mes que comenzó QS&P. Y déjenme decirles que ha sido de las mejores experiencias que yo me he llevado en mi carrera haciendo contenido. ¿Pero saben qué es lo más increíble, amigos? ¿Saben qué es lo más increíble, amigos? Que esto literalmente es el principio. Si ustedes creen que los huevitos ha sido lo más impactante que han visto en su vida, les comento ahorita mismo. Esto literalmente es el puro principio. Un aplauso, por favor. Un aplauso a los creadores, al equipo detrás. ¡Qué increíble proyecto! Este increíble proyecto, primer servidor multilingüe de Minecraft. ¡Gracias!